Aquí si no es la leña, el palo Que nadie me disputa mi presencia Que no me saquen de mi posición No soy desconocido y a conciencia Sigo con pasos firme a donde voy Yo soy sonero y le pregono al mundo Que nuestra raza tiene su valor Que buen mensaje a mi voy muy profundo La tierra entera afronte mi color Y así han acabado los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Observación Morinal El tornado pasó Ahora lo que tiene es salsa Así acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar No me disputa mi presencia No me saque de mi posición Traigo el sabor escondido en mi conciencia Y aquí un saludo al amigo le doy Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Que con el ritmo y con el ritmo Que con el ritmo y la armonía Nace un hombre como don Pero que gracia que no se adquiere Con linaio era tía que no Así acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Yo soy sonero y le pregono al mundo Sigo con pasos firme a donde voy En el planta no le temo a ninguno Porque el sabor lo traigo en mi colón Ya se acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Y así acabaron los tiempos malos Con mi presencia vamos a descargar Que con mi conga, bombo y timbal Murata, miragosa que viene a descargar El timbalero de nuestra onqueta Esta es tu orqueta inmensidad Y ahora con ustedes Alex León El León de la Vaqueta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!